¡Luca! ¡Levanta pipa! ¡Luca! ¡Arriba! 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 ¿Cómo va? ¿Está tranqui? ¿El segundo tiempo? ¿Primero? ¿Primero? ¿A ti también? Ayer creo que van por el segundo. Guarda! ¡Arriba! ¡Andy! ¡Arriba! ¡AduAU! ¡Gpan! ¡Arriba! ¡Fuerso! ¡Fuera! ¡ dön! ¡Igu' ¡Suscríbete! 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 ¡Oso, hermano! ¡Suscríbete! ¡Solo, solo! ¡Quitá! ¡Quitá, aquí, aquí! ¡Quitá! 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 La Marisa va a rechar también, ¿eh? ¡Juey! ¡La Mima! ¡Juey! ¡La Mima! ¡Juey! 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 ¡Viva! 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 Estaba muy carado. 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 Estaba muy carado.